saludo comunidad de un mundo virtual espero pase un excelente domingo hoy quiero traer la nueva actualización del juego victor bonnet en esta actualización de staking pero hay ciertos cambios que quiero mostrarles cómo son ok entonces para todos aquellos nuevos usuarios simplemente se registran con su nombre de usuario y luego le dan a la que change para entrar ok le va a pedir la confirmación entramos y tenemos el juego habitual que son las tierras la fábrica de energía esta tierra dura una hora está dura 6 horas y esto es lo que permite acuñar nuevos toques huesos ok arriba vamos a tener el botón de inicio que nos va a traer a esta primera página tenemos el marketplace que nos va a llevar a comprar el pack inicial si aún no lo tienes ok pero quiero aclarar que la nueva actualización si aún no tienes el pack inicial simplemente registra y lo que hace es depositar los huesos para participar en el staking no es necesario que pagues el pack inicial del pan iniciales simplemente para poder generar el toque en hueso poderlo acuñar pues en algo todavía no está habilitado en el inventario vamos a tener nuestro ticket ganado en el staking luego de retirarlo ahorita vamos a ver cómo es esto ok y cuando vamos al botón de staking nos va a llevar a la nueva actualización pero antes quiero que vean acá que el signo del dólar se cambió por un hueso aquí vamos a tener el saldo de lo generado en estas tierras ojo el saldo de lo generado en estas tierras para poderlo usar en la guardia principal del juego hay que retirarlo ok y al retirarlo se le va a sumar el porcentaje de su nivel acá tenemos lo de la energía aquí tenemos el perfil el botón de salida el botón que nos lleva al white paper tanto en inglés como en español y el botón que nos lleva con acceso al disco de mundo virtual si no vamos al perfil ahora vamos a tener el botón de retirar lo que está en el juego que es esto que está acá que dice 13 siempre el mínimo de retiro son mil ojos para poderlo retirar hay que tener darle a este botón y va a salir de acá donde dice 13 y se va a colocar abajo donde dice 2.910 pero no puedo retirar porque todo tener mil ok entonces este botón es para cambiar la clave y aquí abajo es para poder depositar ejemplo si yo quiero depositar 1000 de mi cuenta vamos a depositar los ponemos 2000 porque le recuerdo que para participar en el staking tienes que depositar huesos para luego meterlo la staking y si tienes hueso en tu wallet que ha generado con el minado de tus tierras o sea que lo tienes aquí arriba simplemente le das al botón de retirar el juez al game y se va a pasar para acá abajo y ahí lo podrá usar entonces vamos a depositar confirmamos ahí estoy pasando de mi wallet de hay a la wallet del juego a la wallet principal si vamos a retirar a retirar lo que aparece acá simplemente le damos a retirar todo y eso va a pasar a nuestra wallet principal de hay pero sin el porcentaje de bonificación porque el porcentaje de bonificación ya se le aplicó a lo que está en el game en el juego ok vamos a actualizar la página para verificar si ya me llegó el saldo aún no llega les recuerdo que se hace una transacción en la brucha y hay que esperar que se registre piense que acá me dice 4910 pero aquí me dice 13 que este mismo 13 está aquí porque el de abajo repito es tu saldo principal de juego y el de arriba es tu saldo de las tierras o sea lo que está generando en huesos y para poderlo retirar con este botón tiene que pasar los 1000 de toque en hueso ok para que pase a este saldo de abajo lo repito varias veces para que me entiendan si queremos retirar esta cantidad que son 4900 simplemente le damos retirar todo y esto va dirigido a nuestra wallet de hay ok pero bueno vamos al botón de staking nos va a aparecer esta pantalla con esta animación estas imágenes cada uno va a tener un enlace que nos va a llevar a lo que queremos por lo menos en este imagen de ti que nos va a llevar al este aquí esta imagen de baúl con unos huesos orados nos va a llevar cuando esté el staking de típico eso perdón pero aún no tiene ningún enlace porque esa parte aún no está habilitada y la pipa ok yo le digo pipa en otra parte le dicen de otro nombre simplemente le das clic y te va a llevar al post de el pote semanal de huesos con toda la información de dónde tiene que depositar cuánto tiene que depositar para participar en el pote que se hace hoy todos los domingos a las 00 horas utc ok entonces le damos clic al ticket para irnos al staking y del lado derecho del lado derecho acá tenemos lo siguiente acá si le damos clic nos va a llevar al post que nos da toda la formación del staking de todos los premios cómo se participa cómo se cómo se hacen las cosas ok tengo que actualizarlo por el cambio que se hizo ahorita acá vemos la cantidad de tickets que se van a repartir esto se va a modificar por supuesto según la participación de las personas acá te van a aparecer los tickets que ya tú te has ganado ok para poderlo retirar tiene que ser 1 2 3 4 5 y al retirar te van a quedar los decimales abajo tenemos la participación de la pool que es lo primero que vemos acá con el porcentaje es tu participación en la pool y luego vemos acá un número que es la cantidad de ticket que hasta ese día o hasta esa hora tú lleva al participar en la puerta es tu apuesta si dice uno te vas a ganar un ticket si dice 2 te va a ganar los tickets y dice 30 te van a 30 tickets ok cuando te parezcan los tickets acá simplemente le das al botón de retirar y estos tickets se van a tu inventario que fue lo que vimos ahorita para depositar lo que tenemos aquí que dice hueso lo que tenemos en hueso simplemente le damos ejemplo voy a depositar mil y fíjense que mi saldo es 12 mil 864 de hoy depositar y me va a parecer que tengo 13 mil 864 de manera automática ok y te va a situar en la posición que te corresponde si queremos retirar tenemos que esperar el día lunes para poder hacer un retiro o sea retirar todo lo que acá simplemente le vamos a retirar los días lunes ojo los días lunes la entrega de tique voy a tratar de que sea diaria ok lo mismo que se va a entregar en la semana ok si vamos a entregar 70 tickets para hacerlo así números enteros vamos a entregar 10 tickets diarios y esto va a permitir que tú todos los días a los ahorros que se venga a esta página retires los tickets que te ganaste ese día y lo puedes abrir de inmediato ese mismo día porque es lo que se quiere estamos a pocos a poco tiempo de sacar el este que ya ya está casi todo listo ya fue todo verificado ya simplemente lo que falta es subir la aplicación con esta actualización para empezar la a usar pero quería mostrarles a ustedes lo que se viene y cómo va a ser la dinámica de este ok si queremos retirar ya saben no se puede retirar hasta el día lunes ahora vamos a abrir algunos tickets para que veamos o menos que nos traen estos tickets de recompensa le vamos a abrir este medio 3.000 estar big le damos a abrir este medio game over le damos a abrir esto me da 2008 water ok van a ver que este número no se actualiza pero si se están de evitando los tickets simplemente actualiza la página y se va nuevamente inventario a ver que ya les restó los tickets que acabamos de abrir volvemos a abrir 2008 water volvemos a abrir game over volvemos a abrir game over volvemos a abrir 2008 water volvemos a abrir game over volvemos a 3.000 book volvemos a abrir 10.000 de experiencia volvemos a abrir game over volvemos a abrir 33 huesos ok si quieres saber cuáles son los porcentajes de la recompensa lo puede ver en su post que está todo que por lo menos 23 por ciento de que no tenga nada 18 por ciento de este de hueso 13 por ciento de este hk water 12 por ciento de experiencia 10 por ciento que te de 3.000 toquen book ok entonces en este staking todas las personas pueden participar todas o que si usted no no pagó la entrada para minar hueso usted simplemente viene se registra se va a la página a su perfil le da a depositar ejemplo 2.000 huesos 10.000 huesos 100.000 huesos lo deposita luego que le aparezca en su saldo de hueso este saldo de acá simplemente se va a la página de staking y los deposita acá y usted está participando en esta modalidad de juego ok y en esta modalidad de recompensas sin necesidad de tener sus tierras activadas ok y se lo voy a mostrar de inmediato vamos a entrar a esta cuenta que no tiene ninguna entrada ok la fue entrar y fíjense que me pide comprar las tierras ojo me pide comprar las tierras porque no las quiero comprar esto es una cuenta de prueba ok ejemplo y ahorita no tengo saldo en esta wale porque todo se metió para probar el steak y pero si tú quieres meter 2000 para meter en el steak y simplemente le das depositar y esos dos mil se van a te van a aparecer en saldo ok piense que yo voy a pasar estos 600 mil los voy a pasar al game y miren de manera inmediata salió del juego y se me pasó a mi igual de principal para poderla usar en el steak ok vengo acá depósito 2000 y fíjense que a mi nombre no está acá para le doy depositar y de manera inmediata se coloca en la segunda posición entonces mi participación en la pool es de 11,3 por ciento me tocan 3.9 tickets ok si yo quiero que yo quiero reunir más tickets entonces depósito 2000 más y fíjense que va subiendo mi cantidad de tickets ok y no tengo las tierras compradas pero estoy participando en la obtención de tickets ok es lo que quiero que vea y también si no has pagado la entrada puedes participar en el pote simplemente lo que hace es cumplir con lo que dice en el texto que es depositar a la cuenta pote 1 500 huesos esto se hace semanal y los premios auxilia entre 6 a 10 dólares ok y sólo eso coge un solo ganador cualquier duda cualquier pregunta cualquier inquietud me la deja saber en los comentarios del vídeo le recuerdo que siempre de un sorteo activo en mi vídeo para que comenten su cuenta de hay y cualquier opinión que tenga saludos hasta luego por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego